... Empezando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades... ...destacarles un expediente. Hoy hemos aprobado extender al próximo periodo navideño... ...el programa Conciliamos. Este programa facilitará a los padres y madres de la comunidad... ...compaginar su vida familiar y laboral... ...durante los nueve días lectivos de Navidad... ...se va a realizar en 49 centros de nuestra comunidad... ...y el horario será de 8 menos cuarto de la mañana... ...a 3 y cuarto de la tarde. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades... ...en colaboración con 36 entidades locales... ...y a disposición de las familias... ...un recurso contrastado de calidad... ...para que los menores... ...niños de 3 a 12 años... ...desarrollen actividades lúdicas... ...mientras los padres mantienen su actividad profesional... ...los días 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre de 2013... ...y 2, 3 y 7 de enero de 2014. El programa será financiado por la Junta de Castilla y León... ...por las entidades locales donde se desarrolle... ...cas que lógicamente asumirán los gastos generados... ...por el uso de las instalaciones... ...y por los usuarios mediante el pago de una cuota idéntica... ...a la establecida en verano... ...y que se calculará igual que en verano... ...en función de su capacidad económica. Estarán exentos de abonar las cuotas aquellas familias... ...es exactamente igual que hicimos en verano... ...que tengan una capacidad económica... ...por debajo de los 9.000 euros... ...los padres que cuenten con una capacidad económica... ...de 9.000 a 18.000 euros... ...deberán abonar 20 euros por semana... ...y los que dispongan de más de 18.000 euros... ...pagarán 30 euros semanales. Luego también se hacen unos descuentos... ...una rebaja, unas exenciones... ...como es habitual a las familias numerosas. El Boletín Oficial de Castilla y León... ...va a publicar el próximo martes, 5 de noviembre... ...la orden por la que se convoca este programa. El plazo para presentar la solicitud... ...y se va a recoger así en la orden... ...preferentemente en las gerencias territoriales... ...de servicios sociales o de forma telemática... ...finaliza el 15 de noviembre. Va dirigido a niños de 3 a 12 años... ...que además la Gerencia de Servicios Sociales... ...ha decidido por primera vez en este curso... ...que permanezcan abiertas las 24 escuelas infantiles. Es la primera vez que también se aplica en escuelas infantiles... ...de las que es titular la gerencia. Cuatro días durante el periodo vacacional de Navidad. Es decir, no tantos días como el programa que les acabo de presentar... ...el programa Conciliamos, que son más días... ...son prácticamente dos semanas si quitamos los días de fiesta. Las escuelas infantiles se van a abrir por primera vez... ...los días 30 de diciembre, 2, 3 y 7 de enero. Hasta este momento las escuelas infantiles, como saben, cerraban... ...todo el periodo vacacional navideño. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Sanidad... ...tres expedientes. El primero, hemos aprobado un gasto de algo más de 2.800.000 euros... ...destinados a la licitación de tres expedientes. El primero, la contratación del servicio de limpieza en todos los centros de salud... ...del área Valladolid Este. En segundo lugar, la prestación de asistencia oncológica mediante acelerador lineal... ...para toda la provincia de Valladolid. Y en tercer lugar, el suministro de tiras reactivas en la gerencia de atención primaria... ...Valladolid Oeste. El segundo expediente de sanidad, o la segunda nota, porque como han visto... ...eso era una nota, pero eran tres expedientes, es una subvención directa... ...de 516.000 euros para la Fundación Instituto de Estudios de Ciencia de la Salud. El objetivo de la subvención es colaborar con la financiación de los gastos de personal... ...de la entidad, especialmente con los derivados de sus investigadores. La Fundación Instituto de Ciencias de la Salud cuenta en la actualidad con un total... ...de 45 personas dedicadas a la investigación y a la gestión de proyectos científicos. Esto supone contar con más del doble del personal que trabajaba para estos fines en 2011. En aquella época trabajaban en la Fundación 17 investigadores. Y el tercer expediente de esta misma Consejería de Sanidad hemos aprobado un gasto de más de un millón de euros... ...para tratamiento de diálisis peritoneal y de hemodiálisis domiciliaria en Burgos. Va dirigido al tratamiento de 23 pacientes que están afectados por una insuficiencia renal crónica... ...y son atendidos por el Complejo Asistencial Universitario Burgalés. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, un expediente. Hemos aprobado la creación jurídica de siete escuelas de educación infantil de primer ciclo. La Junta de Castilla y León verifica con esta cobertura legal que estos centros cumplen los requisitos... ...y los contenidos establecidos para esta etapa educativa. Tienen en qué municipio se crean, lo tienen en la nota de prensa. Cambiando a la Consejería de Agricultura y Ganadería, señalarles un expediente. Hemos acordado, en la mañana de hoy, la disolución de los órganos de gobierno de la Cámara Agraria Provincial de Segovia... ...ante la dimisión de todos los miembros del Pleno pertenecientes a la Organización Profesional Agraria Unión de Campesinos de Castilla y León UCCL de Segovia. Como saben, el Gobierno de la Comunidad convocó elecciones el 4 de octubre de 2012. Se celebraron el 2 de diciembre de 2012 y se obtuvieron los resultados que ya conocen. En un Pleno de la Cámara Agraria Provincial de Segovia, celebrado el pasado 11 de junio... ...dimitieron todos los miembros del mismo pertenecientes a la Organización UCCL de Segovia. Y todos los candidatos de dicha organización que no resultaron elegidos también renunciaron a ser nombrados. Es decir, los suplentes renunciaron a ser nombrados vocales. Ante esta situación y en cumplimiento de lo dispuesto la Ley 195 de Cámaras Agrarias de nuestra Comunidad... ...el Gobierno de la Comunidad, en su reunión de hoy, ha acordado la disolución de los órganos de gobierno de la Cámara Agraria Provincial de Segovia. Tras la disolución acordada hoy, la Consejería de Agricultura y Granadería designará una comisión gestora... ...de entre los restantes miembros del Pleno, que se encargará de la gestión de los intereses de la Cámara Agraria Provincial de Segovia... ...hasta que expire el mandato de la corporación disuelta y haya nuevas elecciones. Y ya por último, un acuerdo ha cesado a petición propia el secretario general de la Consejería de Economía y Empleo, Mariano Gredilla Fontaneda... ...y ha sido nombrado como secretario general de la Consejería de Economía y Empleo, Juan Antonio Mayoral Encabo. Juan Antonio Mayoral Encabo es licenciado en Derecho, en Ciencias Económicas y en Historia. Es funcionario del Cuerpo Superior de Administración Económica y Financiera de nuestra comunidad autónoma. Lleva desde 2004 desempeñando diferentes puestos de responsabilidad dentro del grado funcionarial en la Consejería de Economía y Empleo... ...y actualmente realizaba funciones de coordinación en la Viceconsejería de Política Económica, Empresa y Empleo. ...y a partir de este momento, si les parece, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. El accidente de la minería quería saber si ya saben más o menos cuándo pueden entrar los investigadores de la Junta de Castilla y León y si hay alguna novedad. Sabemos que el minero que está ingresado mejora, pero yo no sé si a nivel de seguridad y de las investigaciones del accidente hay alguna novedad. Hoy se reunía, creo, el día que se reunía la comisión encargada de esos asuntos y se puede imaginar que todavía no tengo datos. Sí que tengo algún dato del minero, el que estaba más grave, el que permanece todavía en la UBI, pero ya ha despertado, está consciente, pero todavía permanece en la UBI. Yo creo que, fíjese, le voy a decir una cosa, yo creo que en estos momentos tenemos que, lo más importante en estos momentos es respetar el dolor, el duelo, la pena y el luto. En estos momentos yo creo que es lo que tenemos que hacer todos. Y, lógicamente, proseguir la investigación, que hay que investigar, cuáles han sido las causas, pero en este momento, y es bueno que aprendamos en España, cuando ocurren estas catástrofes, respetar el duelo, el luto, el dolor y la pena. De todas maneras, sí quería preguntarle si cree que el presidente de la Junta, los abucheos que recibió ayer, lo recibió casi en nombre del ministro Soria, que nos acercó a la Bocamina el día del accidente. Mire, el presidente Herrera hizo lo que tenía que hacer como presidente de la Junta de Castilla y León y como ser humano. Y entendemos, ¿cómo no lo vamos a entender? Que las familias de los mineros y los propios mineros quisiesen que todos los representantes políticos estuviesen en una segunda línea. Lo entendemos. Eso es respetar el dolor, el duelo y el luto. Pero el presidente Herrera estuvo donde tenía que estar. ¿Te deduzo que el ministro no estuvo donde tenía que estar? Mire, yo no sigo la agenda del ministro Soria, pero sí la del presidente. El presidente Herrera estuvo donde tenía que estar. Pero no se trata, es que volvemos a mezclar cosas. En estos momentos es un momento de respeto, no de buscar conflictos ni tensiones. Bastante tensión está sufriendo el sector de la minería. Bastante tensión emocional ha producido estas seis pérdidas como para andar inmediatamente después buscando conflictos que yo creo que son muy tangenciales y residuales. Ayer en el Congreso se aprobó la ley de reforma local. No sé si usted mantiene la esperanza de que en el trámite del Senado se pueda incorporar alguna enmienda. Y luego también quería preguntarle si la Junta comparte la satisfacción que mostró el grupo de diputados del PP de Castilla y León. Sí, claro. Pero eso ya lo dije yo hace siete o quince días. No recuerdo cuando se nos hizo caso en un 70% a lo que veníamos planteando. Es verdad que hace unos días una noticia confusa que no entendimos, pero que ayer se vio que era confusa esa noticia. Que, lógicamente, los diputados del PP en comisión votaron a favor de las enmiendas que habían presentado. Parece que es de sentido común. Pero es verdad que había habido confusión. Había habido confusión en torno a esa noticia que si estaba claro que lo iban a apoyar y lo apoyaron. Si estábamos satisfechos hace quince días o siete días cuando se nos hizo caso un 70% en cuanto a las enmiendas que solicitábamos, estamos satisfechos. Pero todavía queda un recorrido al proyecto de ley. Sabe que ahora va al Senado, en el Senado se abre de nuevo un plazo de presentación de enmiendas y luego, si sale sin ninguna enmienda, ya se aprueba y si no vuelve al Congreso. Pero sí estamos satisfechos porque se va atendiendo a las peticiones de la Junta. Pero no a las últimas solo. Llevamos más de siete meses con este asunto y poco a poco vamos corrigiendo algunas cuestiones que no nos gustaban del proyecto de decreto ley estatal. Es cierto que todavía quedan cosas por corregir, que tenemos que seguir trabajando hasta el último momento porque se corrijan especialmente en el área de los servicios sociales. Es verdad que ahí, en esa área, se ha ganado tiempo, se ha ganado plazo, pero hay que corregir algunas cuestiones. Entendemos que se deben corregir algunas cuestiones. ¿Y por qué confía en que se haga en el Senado? Bueno, yo ya sabe usted que soy optimista por naturaleza, pero hay que dejar que lleguen los momentos, la tramitación. Piense que aquí, Castilla y León es España, pero España es mucho más que Castilla y León y hay intereses, otras comunidades tienen otros modelos y hay que conciliar muchos intereses. Pero yo soy optimista por naturaleza y, por lo menos, vamos a trabajar hasta el último día por mejorar ese proyecto de ley, que es lo que hemos venido haciendo desde hace más de siete meses, cuando la Junta envió el primer informe al anteproyecto, que entonces no era ni proyecto al anteproyecto de ley. ¿Ese informe era casi no en la totalidad? ¿Se pedía un trato diferenciado para Castilla y León en contra de inversión? Pedíamos muchas cosas. ¿Eso cree que se ha conseguido? Se ha conseguido, en ese informe pedíamos muchas cosas. Pedíamos que estuviese en cuenta el coste efectivo y no el coste estándar. ¿Se acuerdan que en el anteproyecto aparecía coste estándar? Se tuvo en cuenta eso. Que se aclarase el papel de las mancomunidades. Se ha aclarado. Que quedase claro que las mancomunidades son entidades locales. Que estaba en cuestión, acuérdese, se corrigió eso. Pedimos que otras cuestiones que tenían que ver con sanidad, servicios sociales, educación, En ese momento, unas se corrigieron porque ya aparecieron cambiadas en el proyecto de ley. Educación, por ejemplo, en el proyecto de ley, la disposición adicional que recoge las competencias de educación ya se corrigió. Se dice que cuando se modifique la ley de haciendas locales y el modelo de financiación de las comunidades autónomas, se negociará la transferencia. Eso se corrigió y otras no. En fase de proyecto hemos presentado nuevas enmiendas. Y se han tenido en cuenta. Fíjese si se tienen en cuenta que se tuvo en cuenta, por ejemplo, lo de las entidades locales menores. Porque eso afecta fundamentalmente a Castilla y León. Pedíamos que se les daba un plazo de tres meses para presentar cuentas y pedíamos que se ampliase hasta el 31 de diciembre de 2014. Es decir, que se multiplicase por cuatro, de tres meses a doce meses. ¿Por qué? Porque es una característica propia, muy específica de Castilla y León. Tenemos el 33% de las entidades locales menores de toda España. Se nos hizo caso. Pedíamos el tema del asunto de los consultorios locales, que se mantuviese como una competencia municipal. Y se nos ha hecho caso. Y, además, en la justificación de motivos, se pone que es competencia de las diputaciones. Y cuando justifica, no de motivos, cuando se justifica la enmienda, se refiere a esas comunidades que tienen características de dispersión, de un mundo municipal muy amplio. Yo entiendo que se están refiriendo a Castilla y León. Es decir, se ha hecho caso en, como le decía hace, no me acuerdo si fue siete o quince días, siete creo, en un 70% de lo que venimos reclamando. Y, bueno, seguimos trabajando, porque se nos haga caso, en el 100% si es posible. Yo creo que se está corrigiendo a mejor un proyecto de ley que, al principio, saben ustedes, que nos gustaba, no es que nos gustase poco, es que no nos gustaba nada. Pero vamos a esperar. Todo esto tiene un desarrollo. Es que llevamos hablando de esto desde hace año y medio. Me preguntaban si era cierto que el anteproyecto de ley era contrario al proyecto de ordenación de la Junta. Yo siempre le dije, no, no, pero bueno, lo tuvieron que ver, ¿no? Yo siempre dije, no es así, las mancomunidades siguen, se van a potenciar. Bueno, pues ahora ya eso no se cuestiona. Pero fíjese, hace año y medio el debate que había con eso. Sí, en estos últimos días se ha hablado mucho de la rebaja de impuestos aprobada por el Gobierno de Madrid. El presidente Herrera, bueno, y en el caso de Castilla y León también se ha anunciado esa rebaja de impuestos en determinados aspectos. ¿Pero se va a llegar a los índices de la Comunidad de Madrid, sobre todo en el tema del tramo del IRPF? No, el presidente Herrera ya dijo que no tocaba ni para bien ni para mal el tramo autonómico del IRPF. El presidente Herrera, cuando presentó el proyecto de presupuestos, habló de beneficios fiscales fundamentalmente dirigidos a las empresas, cinco, si no recuerdo mal, con el objeto de dinamizar económicamente y que se vaya generando empleo lo más pronto posible. Pero yo creo que fue muy claro cuando dijo que ni para bien ni para mal se iba a tocar el IRPF. Bueno, la Comunidad de Madrid sabrá cómo tiene sus cuentas. Nosotros sabemos cómo tenemos las nuestras. La Comunidad de Madrid, sabiendo cómo tiene sus cuentas, toma la decisión que estime más oportuna. La nuestra ha sido clara en los presupuestos. Es mantener la calidad contrastada de los servicios públicos esenciales. Mantener la calidad contrastada de la educación, los servicios sociales, la sanidad y la atención a las personas con dependencia. Esa ha sido nuestra apuesta. Otros pueden tener otra apuesta. Pero esa es la nuestra y además es una calidad contrastada. Si lo comparamos con la comunidad que usted cita, en todos los parámetros tenemos mejores resultados que la comunidad que usted ha citado. Pero nuestra apuesta era esa. La apuesta de otras comunidades es otra. La nuestra es esa. En todo caso, ¿qué le parece que la decisión es adoptada? Pues mire, es difícil de entender porque, pero claro, yo no estoy dentro del gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero a mí me cuesta entender cómo hace apenas tres o cuatro meses se quería implantar el céntimo por receta como medida recaudatoria y hoy se bajan los impuestos. Pero yo no tengo que explicar eso. Eso lo tiene que explicar el portavoz o el consejero de turno o el presidente de la Comunidad de Madrid. Es difícil de entender eso, que no se implantó el céntimo porque el Tribunal Constitucional dio marcha atrás, pero se intentó implantar el céntimo por receta. Yo creo que llegó a estar implantado algunos días y a los tres meses, mal contados, se bajan los impuestos. Pues es difícil, pero yo no soy quien para explicarlo. Es difícil entender que se exija que el nuevo modelo de financiación tiene que estar en vigor, tiene que entrar en vigor el 1 de enero de 2014 porque tienen problemas de financiación, porque entienden que les faltan mil millones del modelo y que en 24 horas decidan bajar los impuestos. Pero, hombre, yo no estoy para hacer un análisis político de las políticas del gobierno de la Comunidad de Madrid ni para explicarlo porque no estoy dentro. Creo que no es bueno. Creo que no es bueno. Creo de verdad que no es bueno. Es verdad que es una competencia en las comunidades autónomas. Tenemos unas competencias en algunos tributos en poder ajustar esos tributos conforme a competencias que tenemos. Son titularidad de la comunidad autónoma. Pero yo creo que, mire, en este momento que estamos saliendo de la recesión, pero todavía no hemos superado la crisis económica, porque eso se superará el día que la economía española empiece a crear empleo, yo creo que estos vaivenes no son buenos. No son buenos, yo creo. Pero, bueno, lo que yo crea a la Comunidad de Madrid parece que no le interesa mucho. Pero estos vaivenes del tipo que yo le he dicho, que un día pidas, implantes el euro por receta y al día siguiente bajen los impuestos. Es complicado de entender, ¿no? Es complicado de entender. Se conocía el gasto de farmacia en el septiembre, que indica que había un crecimiento del gasto. No sé si piensa que esta medida ya no tiene más recorrido. No, eso es normal que ocurra. Es decir, el ajuste se produce cuando implantas la medida. O sea, cuando la medida ya lleva implantada un año, lógicamente ya no vas a seguir bajando, porque si sigues bajando llegaríamos a cero. Eso es imposible. Luego ya, dependiendo de épocas del año, de la gente enferma más o enferma menos, pues lógicamente se incrementa el gasto farmacéutico. Pero ya nunca se puede esperar que siga descendiendo, porque eso se produce el primer año de aplicar la revisión que se hizo del copago farmacéutico ambulatorio. Luego ya no puede seguir. En algún lado topas, al revés. Luego habrá momentos que se incremente. ¿Por qué? Porque son épocas del año más complicadas, donde la gente consume más fármacos, porque se es más propenso a enfermar, por mil motivos, desde los fríos hasta otros motivos, alergias, etcétera, etcétera, etcétera. En el debate de política general, el presidente Herrera se comprometió a presentar, antes de que acabara octubre, un plan de reforma de la administración, o al menos un borrador con medidas concretas. Hoy acaba octubre y no sé si existe algo de ese plan. Pues es que no se comprometió a eso el presidente Herrera en el debate de política general. Si usted coge el debate de política general, lo que aparece en el boletín ya publicado, o el propio, no es que esté mal publicado, o el propio documento, el propio discurso, el presidente Herrera se compromete a que antes de finalizar este año, presentará a través de una comunicación en las Cortes la reforma de la administración de la comunidad autónoma en paralelo con la reforma de la administración, eso que se ha llamado la CORA. Es lo que dijo. Ustedes un día me preguntaron a mí, al presidente Herrera, que cómo vivían esos trabajos. Yo le dije que yo quería tener un primer borrador el 30 de octubre y le tengo. Los últimos detalles de ese primer borrador me los van a dar, creé dos grupos de trabajo, como saben, miento, tres delegados y los secretarios en dos grupos, y los últimos documentos, venimos trabajando todos los jueves en la Comisión de Secretarios, me lo van a dar hoy mismo que es jueves, ¿no? Pero si usted me va a preguntar ahora, ¿me puede dar una fotocopia del borrador? No. Primero, por respeto a las Cortes, lógicamente, y por respeto a la palabra del presidente, en debate política general, habrá que presentar una comunicación, como así quedamos, de esa reforma primero en las Cortes, que es lo que haremos. Pero va muy avanzado. Antes del 31 de diciembre. No, no, pero eso, no, no. Antes del 31 de diciembre presentaremos una comunicación a las Cortes. Luego se aprueba por acuerdo de junta. Eso es un acto que dura, no es una ley, eso luego se aprueba por acuerdo de junta, eso dura, se aprueba un jueves, ¿no? Entonces, antes del 31 de diciembre, si usted piensa que de aquí al 31 de diciembre hay cuatro plenos, que dos plenos están cubiertos, el último porque es el pleno de aprobación definitiva de los presupuestos, y el 1 de noviembre, porque es el debate a la totalidad, ya le quedan dos plenos solo, o en el 2 de noviembre o en el 1 de diciembre. Hemos rebajado de cuatro a dos enseguida. Ya vamos centrando. Hay un pleno ahora de debate a la totalidad de presupuesto, no sé la fecha, pero creo que es el 13, después, antes de finalizar noviembre, hay un pleno normal de control y de impulso, un pleno normal de los habituales, después en diciembre hay un pleno normal de control y de impulso, y luego el 2019-2020 suele haber en esa fecha que hay el pleno, que es un pleno específico de aprobación del presupuesto, pues entre el pleno último de noviembre y el 1 de diciembre, ahí presentaremos una comunicación y, lógicamente, inmediatamente después se aprobará. Sí, sobre la recuperación del programa de conciliación en Navidad, creo recordar que el año pasado no existió este programa. ¿A qué se ha debido la intención de la Junta de recuperarlo en estas Navidades? Bueno, nuestras políticas de conciliación, ¿no? Siempre hemos apostado por facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y en esa línea estamos trabajando, ¿no? Yo no lo recuerdo en este momento, si usted lo recuerda, seguramente tenga razón, si el año pasado se suspendió o no, lo que sí que sé es que a partir de este verano hubo dudas, si mantenerlo o no, acuérdese, y decidimos mantenerlo, porque entendíamos que es un programa, primero, muy sólido, muy bien desarrollado y que permite la conciliación, ¿no?, de la vida familiar y laboral. Y a partir de verano decidimos incorporar, porque antes se financiaba, si no recuerdo mal, al 100% por la Junta, excepto los gastos de mantenimiento que lo hacían los municipios, de los centros, ¿no? Y decidimos incorporar, como ha pasado en la mayoría de los programas que llevamos a cabo, una pequeña participación de los usuarios, dependiendo los niveles de renta. ¿El hecho de que se ponga en marcha en Navidad ya da por hecho que el resto de los periodos vacacionales del curso 13-14… Ese es el deseo de la Junta, sí, mantener. Es un programa que, fíjese, yo creo que tienen ustedes ahí el dato, o a lo mejor no, y lo he tenido yo en algún momento, pero fíjese, en verano sí, lo tienen ahí el dato. Se beneficiaron de este programa, participaron en este programa 7.400 escolares de 3 a 12 años, en verano, que es una época también muy conflictiva para las familias que trabajan y que tienen al niño en edad escolar. Entonces, ahora lo que hemos hecho es, quitando las fiestas, que lógicamente también es fiesta para la familia, cubrimos todos los días que no son fiestas, los días laborables de las Navidades. Gracias. 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 Gracias.